Noticias de la Kings League La People's es un proyecto que se cae por cuenta propia desde la jornada 1 y lo siento mucho porque hay gente ahí que es amiga tal vez no es amiga, pero hay gente ahí que es cercana a mí es que ni siquiera es cercana, hay gente ahí que me cae bien Guarnizo expresó cautela sobre los desafíos potenciales que podrían surgir con la integración del LDD en la People's League destacando la necesidad de garantizar la equidad y la integridad competitiva en todas las etapas del torneo ¿Viste el tuit de Dead sobre la People's? Lo vi, lo vi, lo vi Yo no sé Vicky, yo le dije mi opinión Yo le dije mi opinión La People's es un proyecto que se cae por cuenta propia desde la jornada 1 y lo siento mucho porque hay gente ahí que es amiga tal vez no es amiga, pero hay gente ahí que es cercana a mí es que ni siquiera es cercana, hay gente ahí que me cae bien punto final pero es un proyecto que se cae completamente o sea, desde la jornada 1 el nivel es un nivel que ni siquiera queda como una segunda división de la Kings League Américas el nivel es casi de una tercera o cuarta compromiso de los presidentes es horrible la primera jornada ya había renuncias siguen metiendo presidentes porque la gente no para de salirse del proyecto y quieras o no, y esto siempre va a ser así la People's siempre está abajo la sombra de la Kings porque no fueron los primeros y no lo hicieron mejor punto final más que una versión diferente es una mala parodia es una parodia vergonzosa y decir esto no es criticar y solamente tirarla no, estamos siendo objetivos yo evidentemente tengo una preferencia por la Kings porque formo parte del proyecto como espectador lo que he visto de People's lo he visto por TikTok y la verdad es que es un desastre es un proyecto desastre es que no hay nada más que añadir de ese tema y aunque lo hicieran muy bien lograr salir de la sombra de la Kings League yo lo considero prácticamente imposible más en el momento en el que la Kings está ahora es que además es eso en un momento en el que además no se paran de denunciar ahora presidentes alrededor de todo el mundo en el momento en el cual además en menos de tres meses tenemos el mundial acá en México yo y créanme que lo digo lo estoy diciendo neta en buen plan o sea sé que suena muy duro y suena feo y los 14 defensores de la People's a lo mejor se enojen conmigo pero lo más lógico y este mensaje va más que nada para los prezis lo más lógico es que esa madre termine un split y se acabe no la fuercen porque no van a lograr ojo a lo mejor y puede llegar a ser reducible redituable redituable ¿no? es la palabra a lo mejor y logra logra dar ganancias no dudo que a lo mejor lo logre porque hay buenos nombres para conseguir buenos patrocinadores pero a nivel de calidad de show a nivel de la propia competición la Kings League les puso una barrera que no podrán superar jamás por todo lo que han montado es que es así de simple en el momento en el cual la People's trata de sobrevivir un split la Kings está a punto de tener un mundial y yo les digo una cosa faltan nombres por anunciar de presidentes internacionales que cuando se anuncien la o sea si yo siento que ya de por sí ya déjalos ya está muerto es el meme perfecto para describir la situación en el momento en el que se terminen de anunciar los presidentes internacionales que faltan es que no hay de otra no hay de otra es una barbaridad entonces sí yo le dije a Dead mi punto de vista igual Dead no no es una persona tonta amigos Dead no se mete en un proyecto sin estar muy seguro tanto de la calidad o lo que le pueda ofrecer a su gente si alguien sabe de este pedo es Dead es así de simple entonces yo sé que él va a tomar una decisión inteligente y si algún día llega a entrar si llegara a pasar esa posibilidad pues obviamente le voy a desear la mejor de las suertes a medida que se acerca el inicio del torneo el DED en la People's League la comunidad futbolística aguarda con expectación para ver cómo se desarrollarán los eventos y cómo impactará esta nueva incorporación en el panorama del fútbol mundial y tú ¿qué opinas de esto? ¿te gustaría que el DED participara? abrimos debate déjanos tu comentario ¿qué opinas de este video? Gracias.